21 de marzo de 2019. Un equipo de científicos de Australia Occidental partió en un barco para observar orcas, pero no tenían ni idea de lo que iban a observar. Varias orcas atacaron a una ballena azul adulta de forma organizada y feroz. Su presa medía entre 18 y 22 metros, pero el costado de la ballena ya estaba cubierto de marcas de dientes. No había la mayor parte de la aleta dorsal, pero el hocico fue el más herido. Las orcas desgarraron la carne hasta el hueso. Como un ariete, tres depredadores se estrellaron contra el costado de la ballena y otra orca devoró su lengua. Al final, la ballena azul murió una hora después de la llegada del equipo de investigación. Pero la historia tampoco acabó ahí. Unas 50 orcas se dieron un festín tras la muerte de la ballena y se comieron todo lo que pudieron. Según los investigadores, no era el primer ataque de estas orcas a ballenas azules. Tampoco será la última. Así que el grupo mató a una cría de ballena azul en 2019 y a una ballena azul joven en 2021. Pero una cosa es matar a una cría o a un joven y otra muy distinta a un animal adulto. No es una tarea fácil. Una ballena azul adulta es un adversario grande y poderoso, y se necesita mucha energía, fuerza y resistencia para matarla. La única posibilidad de que las orcas lo consigan es que se unan y actúen juntas, y ellas lo entienden muy bien. Además, la ballena azul es lo suficientemente grande, por lo que cada orca del grupo podrá comer bien. Entonces, ¿por qué no planear un ataque? Las orcas son muy buenas trabajando en equipo. El ataque a la ballena azul que tuvo lugar en marzo de 2019 fue coordinado por al menos 12 orcas, lideradas por 8 hembras adultas y un macho. Las más jóvenes estaban observando todo. Por cierto, nota que fueron las hembras adultas las que dirigieron el ataque. No es casualidad. Se considera que las hembras son depredadoras más foraces y agresivas, y los científicos lo descubrieron no hace mucho. Anteriormente se asumía que el ataque exitoso de orcas a ballenas azules requería la participación de machos adultos. Sin embargo, las tres cacerías que acabo de describir estaban protagonizadas por hembras, y estas son un 20% más pequeñas que los machos. Pero, ¿cuál podría ser la razón? Bueno, lo más probable es la maternidad. Según los investigadores, las hembras necesitan alimentar a sus cachorros, y probablemente también a sí mismas con más frecuencia que los machos. Esto significa que las hembras pueden ser más propensas a los ataques. En general, la capacidad de las orcas para cazar presas del tamaño de una ballena azul no se debe solo a su trabajo en equipo. Las orcas saben exactamente cómo tienen que actuar y utilizan siempre las mismas técnicas. En primer lugar, muerden las aletas, la cola y la mandíbula de la ballena, seguramente para frenar a su presa. Las orcas también empujan la cabeza de la ballena bajo el agua para evitar que salga a la superficie en busca de aire. Por si lo has olvidado, las ballenas no son peces y simplemente necesitan subir a la superficie para respirar. Algunas orcas pueden empujar a la ballena desde abajo, para que la presa no pueda sumergirse y esconderse de ellas en profundidad. Otro método que las orcas utilizan a veces es agarrar a una ballena grande por la cola y las aletas, y luego intentan ponerla boca arriba. Si las orcas lo consiguen, mantienen a su presa en esa posición el tiempo suficiente para que la ballena se asfixie. Sí, las orcas no siempre consiguen matar a la ballena, pero esto no las detiene. Alrededor del 11,5% de las ballenas jorobadas adultas tienen cicatrices de encuentros con orcas. Sin embargo, conviene decir que las orcas no corren el riesgo de atacar a las ballenas jorobadas adultas. Esto se evidencia por la ausencia de nuevas cicatrices en las ballenas. A las orcas les resulta mucho más fácil cazar a alguna de las crías que enfrentarse a una ballena jorobada adulta. Se trata de la cola. La cola de una ballena jorobada es un arma letal que puede matar fácilmente a una orca, y las aletas de una ballena jorobada pesan a veces más de una tonelada, y son más pequeñas que media cola. Ya sabes, dado que las orcas son tan buenas en todo lo relacionado con la caza de ballenas, sería extraño que la gente no utilizara esto de alguna manera. En Australia, en la bahía de Trufford Bay, los balleneros instalaron estaciones balleneras en tierra en la década de 1830. Durante un siglo, la población local de orcas cooperó con los balleneros, avisándoles cuando pasaban ballenas más grandes. Es decir, los avisaban literalmente. Las orcas nadaban hasta la bahía y batían la cola para invitar a los balleneros a una cacería conjunta. Probablemente en algún momento las orcas simplemente se dieron cuenta de que de esta forma tenían garantizado conseguir su presa con mucho menos esfuerzo. Pero se considera que el ayudante más famoso de los balleneros era un macho llamado Old Tom. Tom, alrededor de 1895, se observó la actividad del líder de una manada de orcas que conducía ballenas barbadas a la bahía. Su grupo se llamaba Los Asesinos del Edén, y estuvieron activos entre 1840 y 1930. Se cree que Old Tom ayudó a tres generaciones de una familia ballenera en particular. Esta familia utilizaba métodos tradicionales de caza de ballenas, como botes de remos y arpones manuales, que no molestaban a las orcas con ruidos fuertes ni las sometían a un estrés innecesario. Probablemente por eso las orcas estaban dispuestas a ayudar. La relación entre los depredadores y la familia ballenera se basaba en la ayuda mutua. Si un hombre se caía por la borda mientras cazaba, las orcas le protegían de peligro hasta que el hombre volvía al barco. Del mismo modo, si las orcas se enredaban en un sedal, los balleneros las liberaban. Aprovechando la singular geografía de la bahía, las orcas tendían emboscadas a ballenas mucho mayores que ellas. Los depredadores llevaban a las ballenas a aguas poco profundas para que los balleneros acabaran con ellas. Cuando la ballena moría, las orcas se comían los labios y la lengua, dejando el resto del cadáver a los balleneros. Old Tom era una figura tan famosa que incluso tiene una página en la Wikipedia. Tom fue encontrado muerto el 17 de septiembre de 1930. Se cree que entonces tenía más de 90 años. El esqueleto de Old Tom se colocó en el Museo de la Orca de Edén, donde aún puede verse. Probablemente ya tengas la impresión de que las orcas son depredadores superpeligrosos, auténticos domadores del mar y todo eso. Pues tienes razón. Son tan depredadoras que la gente empezó a utilizar a las orcas para espantar a los otros animales. Los funcionarios de la ciudad pesquera de Astoria, Oregón, lanzaron una falsa orca motorizada en 2015. Todo para ahuyentar de alguna manera a los leones marinos. Cientos de animales invadieron el puerto. Y aunque esto solo ocurría en invierno, decidieron quedarse en el puerto para siempre. Había que acabar con ellos, pero la ciudad no tenía dinero suficiente para construir vallas. Los leones marinos eran ruidosos, desordenados y además comían pescado que normalmente pescaban los lugareños. En resumen, era imposible hacerlo sin la ayuda de una falsa orca. Sin embargo, ya en 2015, la orca falsa no tuvo mucho éxito. También volcó un par de veces de camino a su destino, pero eso no detuvo a los lugareños. Después de todo, no tenían muchas opciones. Pero para ser honesto, la falsa orca no me sorprendió tanto, a diferencia de las orcas que ayudan a las ballenas. El 10 de enero de 2022, el sitio web de Wellwatch Western Australia informó de un suceso muy extraño. Una joven ballena jorobada fue avistada cerca de la localidad costera de Brimmer Bay. Tras observarla de cerca, los testigos descubrieron que la ballena estaba enredada en redes de pesca, y, a juzgar por su estado demacrado, llevaba mucho tiempo atrapada. La situación no hizo más que empeorar cuando se descubrió que unas orcas se dirigían a ella. Era una ballena joven e indefensa, la presa perfecta. Pero en lugar de alimentarse de su presa potencial, las orcas arrancaron la mayor parte de la red de la ballena jorobada y luego se fueron. Simplemente se fueron, dejando a los atónitos observadores preguntándose si lo hicieron a propósito o por accidente. De cualquier manera, fue muy… bonito, de la parte de las orcas. Aunque los científicos creen que no se trata de altruismo por parte de los depredadores. La ballena, exhausta y debilitada, luchaba por su vida, y también sufría de los llamados piojos de ballena. ¿Qué tiene esto que ver con los piojos? Bueno, por lo que he observado, las orcas son bastante aprensivas. Incluso despellejan a las ballenas antes de comerlas para deshacerse de los parásitos. Para ser sincero, me gusta la versión chistosa de los hechos que proponen los científicos. Las orcas decidieron que la presa no merecía la pena y dejaron que la ballena engordara. Hasta la próxima. Pero no creas que las ballenas están completamente indefensas. Si no pudieran hacer frente a las orcas, habrían muerto hace mucho tiempo. Así es como las ballenas hembras susurran a sus crías para mantenerlas alejadas de las orcas. Al menos, esta táctica se ha observado en ballenas francas australes. Las ballenas son conocidas por sus cantos, esos sonidos crípticos que suelen emitir en profundidad. Pero incluso en el océano, los gritos fuertes atraen una atención innecesaria, por lo que las ballenas hembras suelen acercarse a la orilla con sus crías para que el rumor de las olas enmascare sus sonidos. En general, la mayoría de las señales de ballenas son de largo alcance. Sin embargo, si surge la necesidad, las hembras pueden susurrar, es decir, emitir sonidos relativamente bajos para que solo los oigan sus crías. El susurro suele disolverse en el ruido de fondo a una distancia de 200 metros, y por tanto no atrae la atención de los depredadores. Los cachorros no se exponen a riesgos innecesarios. Otro método de protección ya utilizado por los cachalotes es la formación en margarita. Este extravagante nombre hace referencia a la posición especial de la manada de cachalotes, en la que los animales rodean a los individuos más vulnerables y exponen sus poderosas colas hacia afuera. ¿Recuerdas lo que dije sobre la actitud de las orcas hacia las colas? Así que el plan es realmente sólido. No todos los depredadores se atreverían a meterse con un montón de cachalotes tan mortíferos. Así es como los cachalotes protegen a las crías, a las hembras que están dando a luz, y a las ballenas heridas y debilitadas. En resumen, son aquellas a las que las orcas atacarán primero. Algunas ballenas van incluso más lejos. Los cifios son capaces de cambiar al modo sigiloso colectivamente, coordinando sus acciones. Los científicos lo descubrieron no hace mucho. En general, los cifios utilizan la ecolocalización para encontrar a sus presas, una estrategia de caza perfectamente normal, pero con un desagradable efecto secundario. La misma ecolocalización delata su presencia a las orcas, a las que les gusta comérselas a las ballenas. Y los cifios tuvieron que desarrollar una táctica eficaz, pero que consume bastante energía. Se sumergen y salen a la superficie de manera sincronizada, silenciosa y completamente imprevisible. Los científicos lo descubrieron por casualidad. A diferencia de otras ballenas, los cifios bucean de una forma que parece no tener sentido. Se sumergen silenciosamente y solo a grandes profundidades, donde las orcas no descienden y comienzan a cazar. Esto dura aproximadamente una hora, después de la cual las ballenas salen a la superficie en silencio, y no cerca, sino a un kilómetro de distancia de donde hicieron ruido por última vez. Así que las orcas no pueden rastrear a los cifios, o les resulta mucho más difícil hacerlo. Sin embargo, estas tácticas de supervivencia tienen un precio. Los investigadores calculan que estas inmersiones profundas de caza, que duran lo suficiente, reducen en más de un 35% el tiempo que tardan en encontrar alimento. Pero hay que elegir, o no comes suficiente, o te comen a ti. Ahora volvamos a las ballenas jorobadas. Ya he contado que las orcas atacan muy raramente a los adultos, sobre todo porque las ballenas jorobadas son realmente capaces de hacerles frente. Y ni siquiera se trata de una orca. A veces las ballenas jorobadas se pelean con las manadas enteras. Uno de estos incidentes tuvo lugar en el mar de los Salish, entre la Colombia británica y el estado de Washington, donde unos turistas curiosos lo grabaron todo. Durante 20 minutos, una ballena jorobada había estado luchando con una manada de 9 orcas. La ballena no se defendía, sino que atacaba a los depredadores, siguiéndolos durante algún tiempo. Los expertos afirman que la agresividad de la ballena pudo deberse al miedo a ser atacada, ya que no dejaba de hacer ruidos mientras subía a la superficie. Lo más probable lo hacía para ahuyentar a las orcas. Aunque los vídeos de estos encuentros son escasos, se sabe que las ballenas jorobadas suelen pasar a la ofensiva. En 2016, investigadores de la Universidad Estatal de Oregón encontraron 30 casos de ballenas jorobadas que atacaban a orcas y éstas empezaban a perseguir a las propias ballenas o a otros mamíferos. Puedes ver dónde tuvieron lugar estos encuentros. La ballena jorobada, por lo que sabemos, es el único cetáceo que ataca deliberadamente a las orcas devoradoras de mamíferos y puede ahuyentarlas, afirma el Dr. Robert Pirmann, ecólogo marino. Y sí, lo has entendido bien. Las ballenas jorobadas pueden proteger a otros animales de las orcas. Pueden hacerlo, y lo hacen. En mayo de 2012, una manada de orcas atascó a una ballena gris y a su cría. Tras un breve forcejeo, mataron al cachorro. Una historia triste pero corriente. Pero lo que ocurrió después desafía toda explicación. Las dos ballenas jorobadas, que ya estaban cerca durante el ataque, no reaccionaron de ninguna manera al principio. Sin embargo, tras la muerte de la cría, llegaron otras 14 ballenas jorobadas y comenzaron a interferir con las orcas. Durante seis horas y media, las ballenas jorobadas persiguieron a las orcas para alejarlas del cadáver de la cría. Hacían ruidos fuertes y aguitaban la cola cada vez que los depredadores se acercaban a comer. Había mucho krill cerca, que es el alimento favorito de las ballenas jorobadas, pero las ballenas no reaccionaban en absoluto. Simplemente estaban protegiendo el cadáver de la cría de ballena gris. Y no fue un incidente aislado. Hay varias versiones de por qué ocurre esto. Por ejemplo, algunos científicos sugieren que las ballenas jorobadas obtienen algún beneficio al interferir en la caza de las orcas. Las ballenas jorobadas saben que los cachorros de las mismas ballenas grises son vulnerables, pero los adultos son capaces de algún modo de resistir a las orcas. Por ello, las ballenas jorobadas ayudan a las crías a superar el difícil periodo de su juventud, para que después haya más ballenas adultas. Según otra versión, se trata de algo personal para las ballenas jorobadas. Como he dicho antes, muchos de ellas tienen cicatrices dejadas por ataques de orcas. Quizás se trate de resentimiento. Esto explica por qué las ballenas jorobadas protegen a focas, leones marinos, marsopas de las orcas, e incluso el pez luna está bajo su protección, aunque no tenga ningún sentido. Ni siquiera es un mamífero. Quizás se trate de altruismo. Al fin y al cabo, las ballenas son lo bastante listas como para querer ayudar a alguien. Y hay otra sugerencia, en parte opuesta a esta. En la mente de las ballenas jorobadas, el ruido que hacen las orcas mientras cazan es igual a la amenaza que suponen para sus propias crías. Es como si estuvieran programadas para responder a estos mismos ruidos, y no importa contra quién se dirija la agresión a las orcas. Además, los científicos que defienden esta teoría hacen hincapié en otro aspecto importante. Las ballenas no quieren ayudar a otro animal a sobrevivir, quieren evitar que la orca mate, porque a la larga puede matar también a su cría. En fin, todo es muy confuso. Sin embargo, parece que los enfrentamientos agresivos entre orcas y ballenas jorobadas van en aumento. A finales de septiembre de 2022, se produjo una auténtica reyerta masiva cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, entre estos habitantes del océano. Hubo más de una docena de orcas agresivas y una pareja de ballenas jorobadas hembras que se defendían. Según los informes, en el intenso enfrentamiento, que duró varias horas, hubo peleas, aleteos con la cola, mordiscos en las aletas y fuertes ruidos que se oían por encima de la superficie. No se sabe quién venció de esta batalla, ya que la niebla impidió finalmente ver los resultados. Pero el espectáculo fue a todas luces grandioso. Las interacciones entre las dos especies se hicieron más frecuentes por… no. Por extraño que parezca, la actividad humana no tiene nada que ver. No hacemos que las orcas o las ballenas sean más agresivas ni las obligamos a luchar por sus presas para sobrevivir de algún modo en un mundo cambiado. Los enfrentamientos entre ballenas y orcas se deben a que la población de ballenas jorobadas se ha recuperado recientemente de un dramático declive. La caza de ballenas perjudicó en su día a estos animales, pero ahora están dispuestos a lanzarse a la batalla. Por lo general, las orcas, como ya habrás comprendido, están dispuestas a atacar a diversas víctimas, pero últimamente se enfrentan cada vez más a ballenas jorobadas y azules. Como ya he dicho, el océano se está recuperando de siglos de caza de ballenas y las orcas vuelven a adotar la dieta que tenían antes de que los humanos pescaran y acabaran con la mayor parte de su dieta. En general, el enfrentamiento entre ballenas y orcas no empezó ayer. Han estado en guerra entre ellas desde tiempos remotos, y solo la intervención de los balleneros ha dado una pequeña ventaja a las orcas. Aunque, en cuanto a la antigüedad de su guerra, se trata de una cuestión bastante controvertida. Y ahora intentaré explicar por qué. Los científicos llevan muchos años estudiando a las orcas porque estos depredadores son de especial interés. Son inteligentes y capaces de cazar ballenas gigantes juntas, salvo que la gente sigue sin entender cómo y cuándo pudo evolucionar este comportamiento. Los fósiles de los antepasados de las orcas son tan escasos que parece como si no existieran. Sin embargo, los datos de que disponen los científicos les han llevado a algunas conclusiones inesperadas. Resulta que ninguno de los abuelos de las orcas modernas parece haber cazado presas muy grandes. Las antiguas orcas preferían peces de tamaño mediano o grande, pero no se habrían comido una ballena azul gigante. Se cree que los antepasados de las orcas desarrollaron bastante tarde la capacidad de cazar otros mamíferos marinos. Esto ocurrió durante el Pleistoceno, hace entre 2,5 millones y 11.700 años. Es decir, las antiguas orcas y las antiguas ballenas vivían en paz. Uno pensaría, ¿qué tiene de interesante? El hecho es que los científicos solían tener una opinión completamente diferente. Los resultados de un nuevo estudio que acabo de anunciar contradicen la teoría popular de que las ballenas se convirtieron en ballenas debido a las orcas. Se suponía que antaño las ballenas azules y jorobadas simplemente se veían obligadas a desarrollar cuerpos enormes para defenderse de algún modo de los ataques. Y ahora resulta que las ballenas se hicieron enormes mucho antes de que las orcas empezaran a alimentarse de ellas, y por alguna razón totalmente diferente. Y a ti probablemente te surja una pregunta bastante natural. Si las orcas son unos depredadores tan duros que se unen entre sí, e incluso con la gente para matar y comerse a las ballenas, ¿deberíamos preocuparnos por las propias ballenas? Al fin y al cabo, solo las ballenas jorobadas pueden hacer frente a las orcas, e incluso cuando son adultas. Se trata de un porcentaje muy pequeño. ¿Es hora de alarmarse? Bueno, intentaré calmarte, pero solo funcionará si te preocupan más las ballenas que las orcas. Así, según un estudio publicado en la revista Science el 28 de septiembre de 2018, más de la mitad de las poblaciones de orcas del mundo podrían enfrentarse a la extinción completa en 30 o 50 años. Adivina de quién es la culpa. En realidad, aunque realmente la culpa es de las personas, las orcas se están viendo afectadas por productos químicos tóxicos que ya están prohibidos en Estados Unidos, y en muchos otros países. Y las prohibiciones se remontan a los años 70 y 80. Sin embargo, las orcas del hemisferio norte se encuentran hoy entre los animales más contaminados de la Tierra. Están envenenados por los bifenilos policlorados, compuestos orgánicos utilizados antaño en condensadores, pinturas de aceite y refrigerantes. Entonces las personas se dieron cuenta de que habían creado algo terriblemente peligroso, pero ya era demasiado tarde. Incluso ahora se cree que estos compuestos alteran el comportamiento de las orcas, dañan su sistema inmunitario y perjudican su reproducción hasta tal punto que muchas orcas no sobrevivirán en las próximas décadas. Las sustancias tóxicas han demostrado ser demasiado longevas y todavía no se ha destruido el 80% de las existencias mundiales de bifenilos policlorados. Y esta es solo una de las amenazas a las que se enfrentan las orcas. A menudo ni siquiera es la dominante. No hay que olvidar la contaminación acústica de los océanos, de la que Steve y yo hemos hablado varias veces. Tiene un profundo efecto en las orcas. Como mínimo les dificulta la caza, les lleva más tiempo, que a su vez hace que las orcas quemen su grasa, que es donde se depositan los bifenilos policlorados. Las sustancias llegan al torrente sanguíneo, y eso no puede acabar bien. De todos modos, mientras la población de ballenas se recupera poco a poco, parece que las cosas no hacen más que empeorar para las orcas. Así que no nos preocupemos por las ballenas jorobadas, preocupémonos de las orcas. Hasta luego.